Tú serás para mí un encanto, yo para ti tu adoración Tú serás para mí un encanto, yo para ti tu adoración Y cuando estemos juntitos los dos, tú podrás arrullarme en tu manto Y cuando estemos juntitos los dos, tú podrás arrullarme en tu manto Voy de viaje pero regreso, mi corazón lo quiere así Voy de viaje pero regreso, mi corazón lo quiere así Porque cuando estoy lejos te pienso, y el pensar te aumenta mi sufrir Porque cuando estoy lejos te pienso, y el pensar te aumenta mi sufrir ¡Azogénico! ¡Azogénico! Desde el día en que te vi te quise, y de ti yo me enamoré Desde el día en que te vi te quise, y de ti yo me enamoré Y por eso es que me pongo triste, cuando me ausento de ti cada vez Y por eso es que me pongo triste, cuando me ausento de ti cada vez Hasta luego mujer amada, hasta luego mi dulce amor Hasta luego mujer amada, hasta luego mi dulce amor Tú me inspira los versos del alma, cada vez que escucho un acordeón Tú me inspira los versos del alma, cada vez que escucho un acordeón Para luego mujer amada, hasta luego mi cumpla triste, cuando me ausento de ti, yo me enamoré Y por eso es que me enseñé a mí, me he disfrutado de ti, yo me enamoré ¡Azogénico! ¡Azogénico! Gracias por ver el video.